El año 2017 comenzamos con este convenio entre Junji y Conadi, el cual comprende experiencias pedagógicas en las aulas relacionadas con la cultura, Mapuche, Huilliche en este caso, ya que nuestro jardín infantil posee más del 70% de familias con descendencia indígena. Actualmente estamos con Patricio Wackel, quien es nuestro ELSI, monitor intercultural en todas las aulas del jardín infantil. La interculturalidad, como bien lo mencionaba, es algo muy importante, ya que estamos rescatando nuestras raíces, especialmente de acá, de Puerto Aysén, donde hay un alto índice de familias con descendencia indígena. Rescatar también la lengua con nuestro monitor ELSI ha sido gratificante y las familias de nuestro jardín infantil han demostrado mucho grado frente a este convenio. Hoy día se conmemoran dos eventos, se podría decir, muy significativos, tanto para lo que tiene que ver con nuestro rol como servicio público y que tiene que ver principalmente con la inauguración del convenio Conadi-Jungi, que es un convenio que se establece a través del financiamiento que hace la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, Conadi, en donde se transfieren fondos a la Junta Nacional de Jardines Infantiles para que se pueda contratar a un educador de la lengua y cultura indígena. Este convenio es muy importante porque se trabaja directamente con las comunidades, a quien representa este educador, para que él pueda transmitir los conocimientos y los saberes de la cultura de los pueblos indígenas, en este caso del pueblo mapuche-guilliche de nuestra región. Así que muy contento porque los niños hoy día están conociendo la cultura desde la primera infancia y así poco a poco se van disminuyendo las brechas y las barreras de discriminación que históricamente han existido en nuestros pueblos. Otro evento, y que tiene, digamos, la mayor significancia para todos quienes pertenecemos a los pueblos indígenas, tiene que ver con el huetripante, o una nueva salida del sol, si lo interpretamos en idioma español, y que se conoce también de manera occidental como el año nuevo mapuche. Este evento es muy significativo no solo para el pueblo mapuche, sino que para todos los pueblos indígenas del mundo, porque en este proceso la tierra inicia un nuevo ciclo asociado al solsticio de invierno y que parte el 21 de junio hasta el 24 de junio. En este periodo, la conmovisión de los pueblos indígenas nos dice que es un momento de renuevo. Así como brotan las nuevas semillas, los árboles tienen sus primeros brotes, así mismo se entiende la conmovisión para los pueblos indígenas como un renacer. Y es por eso la significancia cultural que tiene, porque a través de este renacer se entiende que la tierra se renueva y con ello sus familias y sus descendientes. Por eso es muy importante que hoy día lo celebremos con el respeto que se merece, porque también están involucradas no solo las familias que hoy día están presentes en cuerpo y alma, sino que también aquellos que han partido. Y eso es un poder espiritual muy importante para el pueblo mapuche, porque se hace referencia siempre a las raíces de donde uno viene. Así que muy contentos, muy bonitas las ceremonias. El trabajo de la familia y de las tías es sin duda un pilar fundamental, no solamente a través del convenio, sino que a través del compromiso y la disposición que tenga la familia para poder establecer de manera correcta, de manera significativa, todo lo que tiene que ver con el conocimiento ancestral del pueblo mapuche. Gracias.